Toda la información que nosotros os vamos a dar, muchas veces la habéis publicado vosotros y vosotras o la han publicado investigadores como es el caso de Rubén, pero sin embargo no es información que la mayoría de la gente, que la mayoría de la sociedad maneje con la misma cotidianidad con la que manejamos otras informaciones. Entonces, una pregunta relevante podría ser por qué si la información es pública y esa información que vosotros y vosotras mismas manejáis, publicáis, que es vuestro esfuerzo, quien lo pone encima de la mesa o el de investigadores académicos, por qué no es una información que se maneje, que se estudie, cuando se trata de algo tan relevante como quién manda en España, quién es dueño o dueña de las principales empresas que determinan si tenemos o no acceso a la electricidad, al agua, al gas, al trabajo, las grandes tramas de corrupción. Hay un componente de opacidad en el acceso a esta información, pese a ser una información pública que nosotros hoy intentamos poner de manifiesto y tratar de revertir de alguna manera. Se trata, y de ahí lo virtuoso del autobús, del tramabús, se trata de que el movimiento permite dibujar la línea del poder. Muchas veces parece que es una cosa, lo decía Rubén antes, de casos aislados. El PP siempre dice, estos son casos aislados. Bueno, se trata de, con el movimiento, a través de la geografía de nuestra ciudad, poder ver cómo se trazan las relaciones que implica la trama. La línea del poder se dibuja, además, a través de la geografía de la ciudad. ¿Cuántas veces no hay miles de ciudadanos y ciudadanas madrileñas que pasan por la M40 o por la M30 todos los días para ir al trabajo o por la castellana o por todos los sitios que vamos a pasar hoy y, sin embargo, no saben o no tienen en la cabeza disponible, porque no está presente en nuestras vidas día a día, que ahí están centros de poder clave para condicionar, por ejemplo, el precio de la gasolina que ese día están repostando o el precio de la electricidad o cuando abren o cierran el grifo. Hemos pasado, la primera parada en la que yo me he incorporado es Endesa. Endesa tiene que ver, y lo decía Rubén cuando avanzaba que llegábamos, con la trama del PP, que es en lo que hoy nos estamos centrando. Una característica muy importante, quizá luego Rubén os pueda explicar algo más de la trama del PP, es una trama que no se entiende sin el Estado. Es decir, es una trama que se construye a través de los recursos que inicialmente son del Estado y a través de la ocupación de puestos clave de representación, ya sea pública o en altos cargos de la administración, del Estado, y que no sobrevive si no es con ella. Endesa es un buen ejemplo. Endesa era una empresa mayoritariamente pública, aunque ya había empezado su proceso de privatización en los gobiernos de Felipe González, y cuando Aznar llega al gobierno, sitúa en posiciones clave a amigos o personas de su confianza. Para Endesa elige a un grande entre los grandes del franquismo y de la última etapa del franquismo, como es Martín Villa, uno de los responsables, junto a Fraga, de la matanza de Vitoria en el año 1976. Responsable del asesinato de cinco trabajadores en una iglesia en Vitoria. Bueno, pues a Martín Villa, ya digo, alto cargo del franquismo, le coloca ahí. Y en la era Aznar se produce la privatización de Endesa. ¿Sabéis con qué capital económico se utiliza? El de Caja Madrid. Tiene que ver también con Caja Madrid, con la Caja Madrid de Blesa, años 1998, 1997 y 1998. Solo os doy algunos datos de personas del PP vinculadas a Endesa, porque vamos a llegar a nuestra siguiente parada. Aznar, asesor de Endesa. Rato, acabamos de descubrir que hay unos 60 millones en contratos a su empresa de comunicación, esta empresa que ayer se reveló que había recibido un montón de adjudicaciones. Bueno, pues Endesa es una de ellas. Blesa, el señor Blesa va a ser consejero o va a estar implicado en las cuatro empresas de las que yo voy a hablar hoy. Es consejero en la primera, en Endesa. Y lo último, fijaros, me sirve para enlazar con Iberdrola. ¿Sabéis qué? Endesa, Iberdrola, que es por donde, si no estamos pasando ya, vamos a pasar. Son las grandes empresas energéticas de nuestro país. Bueno, pues ahora, en marzo del 2017, el Ayuntamiento del Cambio del Cádiz propone un bono social. ¿Quién vota en contra e impide con su voto en contra que ese bono social salga adelante? El Partido Popular y los consejeros que estaban en Endesa, los consejeros que pertenecen a Endesa. Como veis, sí tiene consecuencias prácticas que haya una relación que vincula al partido de gobierno con las grandes empresas de nuestro país. Hay unas consecuencias directas en la vida de la gente. Hoy los gaditanos y las gaditanas no pueden disfrutar de un bono social porque el PP y Endesa votan en contra. Y llegamos a la siguiente parada, Iberdrola, la gran eléctrica privada, una, insisto, junto a Endesa, junto a Gas Natural, de las grandes empresas energéticas de nuestro país que condicionan el acceso a la energía, el acceso a electricidad, gas, etc., en buena parte de los hogares españoles. Y Iberdrola llega a ser propiedad de Florentino Pérez, o casualidad, también con préstamos con dinero de Caja Madrid. Si os dais cuenta, el Partido Popular, cuando llega a adnar al gobierno, lo que hace es, aparte de colocar a personas de confianza en las principales empresas estratégicas, monta a partir de cajas públicas, como es el caso de Caja Madrid, también en Valencia Bancaja, pero Caja Madrid juega un papel especialmente importante, monta toda una red que le permite adquirir cada vez mejores y más importantes posiciones, en posiciones clave de las grandes empresas del país y adquirir poder económico y poder político a través de financiar proyectos con Caja Madrid, usando Caja Madrid como matriz económica con la cual realizar inversiones. Antes os decía que en la privatización de Endesa se había hecho, entre otras, se habían utilizado capitales de Caja Madrid para poder financiarla, ahora también estamos viendo cómo con Iberdrola ocurre que puede llegar a ser de Florentino, que se hace, compra acciones de Iberdrola, con capital que le presta la caja del Partido Popular, Caja Madrid, que en realidad era caja de todos los madrileños y las madrileños, pero el Partido Popular no lo vio así y decidió que era más bien su caja. En su consejo están o han estado, por ejemplo, Aceves, que fue ministro y que ha cobrado cantidades multimillonarias por pertenecer a este consejo, un hombre clave para entender Bankia, como veremos un poquito más adelante, como es José Luis Olivas, que fue presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Algo se ha caído? Vale, nada. Digo, José Luis Olivas, que fue también presidente de la Generalitat y que a través de Bancaja llega a ser parte muy importante de la formación de Bankia y de nuevo el gran hombre de Caja Madrid, que en pago a los servicios prestados en la época de Zapatero también entra como consejero de Iberdrola. ¿Sabéis qué es además Iberdrola? El mayor donante privado de FAES, el think tank que hasta ahora era think tank del Partido Popular y que ahora ha decidido apartarse un poco, pero que sigue siendo una de las más importantes referencias en materia de producción de pensamiento, think tank, para el señor José María Aznar. Es el mayor donante privado de FAES. Con esto quiero insistiros un poco más en la idea de este autobús, antes de que lleguemos a la siguiente parada, las siguientes dos me gustan mucho porque son constructoras, os las voy a adelantar para iros contando y que además si queréis termino un poco de contaros lo que vamos a ver y así podemos hablar e intercambiar algunas impresiones. Pero no quiero dejar de insistiros en esta misión pedagógica que os planteaba antes y en la necesidad. Fijaros, hay una cosa que todo el mundo piensa y es que incluso en el caso de aquellas personas que se han organizado para cometer delitos, que se han organizado para saquearlo público y ponerlo en manos privadas, para vivir en la ilegalidad con paraísos fiscales, teniendo su dinero en paraísos fiscales, incluso aunque haya algunos juicios, algunos procesos judiciales que meten a personas en la cárcel y eso está pasando en nuestro país gracias a la labor de jueces y juezas y fiscales muy valientes que se enfrentan a grandes presiones para no luchar contra lo que luchan, que es contra la corrupción, pero la gente sigue teniendo la sensación de que permanecen en la impunidad. En cualquier proceso de lucha contra la impunidad, que es necesario para que conozcamos lo que ha pasado y que no se vuelva a repetir, en cualquier proceso de lucha contra la impunidad, conocer la verdad es importante. Fijaros cómo será la red de poder de la trama, que incluso siendo información pública, publicada y que forma parte, digamos, de algo que puedes encontrar en un clic o en dos clics en internet, a veces tienes que usar cinco o seis clics, es muy difícil encontrar el hilo, encontrar el dibujo que une a esa trama. Entonces, es importante la labor pedagógica que se puede hacer dibujando la línea, que es lo que permite que se entienda la trama y no una suerte de multiplicidad de casos aislados, de gente que al llegar al poder se ha vuelto loca y ha empezado a saquear lo público para ponerlo en manos privadas. No, no, esto ha formado parte de un plan organizado, de una forma de gobierno y solo cuando se dibuja la línea entre diferentes informaciones que ya están puestas encima de la mesa es posible verlo. Solamente si se conoce es posible luchar contra ello. Seguro que una de vuestras preguntas es, oye, aparte de denunciarlo vais a hacer algo, vais a hacer alguna propuesta. Bueno, es que conocer la línea del poder ya es una propuesta en sí, porque contra lo que no se conoce no se puede poner medidas para remediarlo. Conocer ya es la primera propuesta para hacer efectivas políticas públicas que permitan evitar que haya una trama de privilegiados que está parasitando la administración pública. Porque claro, si nosotros nos damos cuenta de que hay altos cargos, ex ministros, ex presidentes que al final están usando su representación pública en lugar de para beneficiar a los ciudadanos, pues para llevárselo crudo, para terminar en un consejo de administración, para colocar a sus amigos, para establecer redes de poder, si eso está ocurriendo al final quien paga es el ciudadano. Y por tanto conocer esa línea dibujada que nos explica cómo se configura el poder en España es importante. Lo último que quiero deciros antes de pasar a, lo puedo decir ya, ¿no? A ACS creo que es lo primero, ACS, llegamos en cinco minutos, es otra cosa muy importante. Esto que os estamos contando abarca las últimas décadas de gobiernos en nuestro país, pero ahora está pasando algo grave. Rubén también nos puede hablar de esto mucho mejor que yo. Con tal de no perder sus privilegios, la trama, ahora que llega la crisis económica, ahora que hay grandes movimientos de capitales, ahora que hay grandes fondos de inversión, fondos de activos, fondos buitre, que están apropiándose de importantes sectores estratégicos para la economía, la trama, y en especial esta del Partido Popular, es capaz de vender España, es capaz de vender España y nuestras empresas más estratégicas, es capaz de entregársela a los fondos buitre, a los fondos de inversión, antes que pensar en hacer políticas públicas para los ciudadanos. Bankia está nacionalizada, nacionalizan las pérdidas, pero cuando hay empresas que tienen beneficios, los consejeros de administración que están estratégicamente colocados, en lugar de pensar en refortalecer nuestro país, reindustrializar, recuperar empresas que son estratégicas para la economía, para que los españoles y las españolas tengan acceso a la electricidad, al agua, lo que están haciendo es entregar esas empresas a capitales como BlackRock, que os puedo asegurar que manejan tal volumen de trillones de euros, de dólares, que les da igual si un día invierten en una eléctrica y al día siguiente invierten en una constructora, porque lo que les importa es que sus capitales generen beneficio a corto plazo y eso puede hacer que el futuro de las empresas en nuestro país esté vinculado un día a lo que BlackRock decida, otro día a lo que decida otro fondo buitre y que eso determine la importancia e incluso el quiebre de grandes empresas. Así que el componente patriota, el componente de vendepatrias, de los que llevan la pulserita de España y dicen que los demás somos una amenaza para la democracia, es un componente importante para entender cuál puede ser el futuro inmediato de las empresas estratégicas en nuestro país. Os voy a hablar brevemente de dos constructoras que son por las que vamos a pasar ahora, ACS y FCC. ACS y FCC son dos de las empresas que son las reinas de la adjudicación pública en nuestro país. Incluso en el 2016, ACS se lleva la palma, es la primera en el ranking de asunción de contratación pública, le siguen una por la que no vamos a pasar que es OHL, la del Marqués de Villarmir, y FCC de la que sí os voy a hablar un poquito. En el caso de ACS también recibe grandes créditos de, o de nuevo, Caja Madrid, que aparece en cada uno de los pasos estratégicos de los centros de poder por lo que estamos pasando. En ACS también está, oh casualidad, Blesa de consejero o ha estado. Es la empresa de Florentino y fijaros que en 2015 la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multa, abre un expediente y termina multando, aunque por un valor muy pequeño, pero termina multando a ACS, a FCC y a SACIR, también creo que a Ferrovial, porque estaban pactando los precios para dar un servicio tan fundamental en una sociedad como es la recogida de basuras. Grandes empresas, esas que se supone que defienden el libre mercado, se juntan, pactan los precios y nos imponen unos precios para hacer algo tan esencial y de lo que una ciudad no puede prescindir como es la recogida de basuras. Y por eso se les llegó a abrir un expediente y se les llegó a multar, aunque evidentemente son tan grandes que cuando pactan los precios ya saben que incluso aunque les llegue una multa, esa multa no va a ser nunca superior a los beneficios que obtienen pactando esos precios que, como os podréis imaginar, no son rebajas ni van a la baja, sino más bien a la alza. En el caso de FCC, me interesa especialmente detenerme dos minutos, aunque vamos a pasar después, ya digo, para que tengamos un ratito para hablar, su filiar de la construcción está presidida por el hermano de Mayor Oreja, esto, esto que vemos aquí ahora, y FCC, que era antes de las Coplovich, y que ahora, no sé si sabéis de quién es, estos datos son recientes, pero el nombre va a poner los pelos de punta a alguno de los que están dibujados ahí abajo. Ahora, es de Carlos Slim, ese magnate de las finanzas mexicano, que es grandísimo amigo de nuestro expresidente, don Felipe González. Bueno, pues el magnate Carlos Slim es el dueño de FCC, una de las mayores constructoras españolas, una de las líderes en recibir adjudicaciones y contrataciones públicas, es decir, Carlos Slim, amigo de Felipe González, es propietario y se beneficia, por tanto, del hecho de que nuestro país, cuando tiene que hacer obra pública, contrata no solamente a la ACS de Florentino, sino también a la FCC del señor Carlos Slim. ¿En qué obras magníficas está implicada FCC? Pues, por ejemplo, en el Palmarena de Mallorca, que tiene un sobrecoste, como sabéis, del 100%, y va a costar 48 millones y terminó costando 110 millones. Bueno, pues la constructora que se ha llevado ese dinero es FCC. En Valencia, FCC, otro caramelo, investigada por financiación ilegal al Partido Popular, la misma que construye el Palmarena con un sobrecoste del 100%, pero no se quedan ahí. En Madrid, construyen también el Madrid Arena, construyen también la Caja Mágica. Como veis, han recibido adjudicaciones públicas, no cualquier adjudicación pública, sino adjudicaciones que a día de hoy están investigadas por los jueces de nuestro país por tener relación con la trama corrupta del Partido Popular. Veis que, a lo mejor dicho suelto, oye, se está investigando por corrupción lo del Palmarena porque al final costó mucho más de lo que costaba. ¿Y quién estaba implicado? Pues nada, los que gobernaban, que da la casualidad de que eran del PP, y una constructora FCC. Si lo cuentas así, parece que no tiene ninguna relevancia, pero cuando tú estableces una línea que te lleva desde el Palmarena hasta el Madrid Arena, hasta la Caja Mágica, a la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia, empiezas a ver que no son casos aislados, que hay una línea que dibuja la trama de poder que se establece entre empresas estratégicas y altos funcionarios del Estado, pero sobre todo altos dirigentes políticos llegando a exministros y a expresidentes. FCC controla, además de la recogida de basuras, un tercio de la distribución de agua en España a través de Aqualia, que por supuesto también es del magnate Carlos Slim. O sea que, esto que os estoy contando, que parece muy alejado de la vida cotidiana de la gente, implica que un tercio de la distribución de agua, es decir, un tercio de los hogares españoles, cuando abren su grifo y sale agua, eso tiene que ver con una decisión de un señor mexicano que se llama Carlos Slim y que es el que controla, al final, esa distribución de agua. Está también FCC vinculada al caso Aquamed, donde, como sabéis, también se relaciona el número 3 del gabinete de Soraya Sáenz de Santa María en la vicepresidencia del gobierno y que tiene que ver con la distribución de agua pública. En el Congreso, hace no tantas semanas, Pedro Arrojo hacía una interpelación al gobierno en relación a los contratos de agua y a la distribución de agua y al respeto al agua pública, que antes muchas veces era pública y poco a poco también es uno de esos servicios básicos sin el que nadie puede vivir, que se van privatizando. Yo con esto os dejaría de aturullar con más información y hablemos un rato hasta que lleguemos, cuando pasemos por FCC en dos minutos y lo señalamos. Vale, paramos unos minutitos en FCC, pero vamos hablando si queréis y luego hay otra parada muy importante. ¿La idea es hacer este recorrido en otros lugares de España? Sí, y también en Madrid, porque como os decía, lo virtuoso del tramabus es que su movimiento por la ciudad permite establecer la línea de poder y también situarla geográficamente. Parece que cuando hablamos de la trama o cuando hablamos de quién manda, el Congreso, por ejemplo, está claramente ubicado, ¿no? Y todo el mundo sabe que en el Congreso se reúnen semanalmente una serie de políticos para tomar una serie de decisiones, a esos les hemos elegido, pero a otros que están tomando decisiones tan importantes como a veces intentar condicionar los gobiernos del país, no sabemos ni siquiera dónde van a trabajar cada día, no sabemos dónde están situados, ubicados geográficamente esos otros centros de poder. Y eso, yo creo que al ciudadano y a la ciudadana de a pie le ayuda a visualizar que esto no es como dice el Partido Popular, uy, ya están con su teoría de la conspiración. No, no, no es teoría de la conspiración, es trama, son relaciones de poder que ustedes establecen, que tienen un correlato físico, geográfico, entonces también en Madrid, hoy vamos a ver la trama del PP, la trama de Madrid, que decía antes Rubén, pero hay otras tramas que podemos también ver en esta última de FCC por la que vamos a pasar ya, os decía que su propietario actual es Carlos Slim, que es un magnate financiero con vínculos muy estrechos con otro expresidente, que no es en este caso Aznar, sino el señor Felipe González, curiosamente los dos defensores de la gran coalición, pero ese es otro cantar, o sea que sí, la respuesta es sí, ¿podremos ir haciendo? Claro, claro. ¿Vais a organizar visitas para subir a los autobús? Sí, con gente que puede ir explicándolo, claro, porque si no, solamente la ruta puede que, o sea, si os dais cuenta, muchos de los sitios por los que estamos pasando, una vez que lo ves, son edificios grandes, que se nota perfectamente cuáles son, pero no es fácil a priori de dibujarlo, entonces sí, gente que lo vaya explicando. Hay muchos sitios, en realidad, en realidad podría ser a cada ciudad, pero poco a poco, poco a poco, vamos a guardar un poco lo que irá pasando en los próximos días. ¿Por qué esas caras en los próximos días? Porque son caras, si queréis entramos al detalle, pero en general, son caras que representan de una manera especialmente paradigmática ejes de la trama, ejes de los procesos de corrupción, ejes de... ejes de esas relaciones de poder que están condicionando buena parte de las decisiones importantes en nuestro país. Por ejemplo, los jefes de la patronal que aparecen tienen muchísimo que ver con una cosa que pasa en nuestro país y es que los grandes propietarios, los grandes oligarcas, se arrogan para sí la representación del empresariado de nuestro país cuando en realidad son gente que utiliza a sus grandísimas empresas para tributar en paraísos fiscales y para ahogar a la pequeña y a la mediana empresa por ejemplo, pagándoles con morosidad, pagándoles más tarde de lo que debe pagarles. O sea, se saltan la ley, no les pagan en el tiempo establecido para pagar a un proveedor, pero como son grandes empresas y no hay mecanismos de control porque hay cierta complicidad con los poderes que gobiernan y por tanto no se establecen mecanismos de control efectivos, pues resulta que los grandes oligarcas de nuestro país pueden pagar tarde a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Qué pasa cuando un gran oligarca paga tarde a la pequeña y a la mediana empresa? Pues que ese gran oligarca puede durante ese tiempo especular con un dinero que no es suyo, que en realidad es de la pequeña o la mediana empresa y no solamente puede especular, sino que a lo mejor lo que para un gran oligarca es una cantidad muy pequeña, para esa pequeña o mediana empresa es la clave de si puede sobrevivir o no. Y hay pequeñas y medianas empresas en nuestro país que se están viendo ahogadas, apuradísimas o incluso cierran porque quien debería pagarles les paga tarde o no les paga y durante ese tiempo no pueden hacer frente al resto de compromisos económicos que tienen. Es decir, y luego además la pequeña y la mediana empresa pues es la encargada de proporcionar entre el 60 y el 80% del trabajo que hay en nuestro país. Es decir, que ni siquiera los grandes oligarcas son, digamos, los responsables de que en este país se cree empleo y se active la economía. Eso es responsabilidad de esas pequeñas empresas a la que los grandes oligarcas ahogan. Entonces, por ejemplo, situar esos elementos que además están vinculados pues a procesos judiciales por pagar mal a los trabajadores y llevarse el dinero, a casos de adjudicaciones a cambio de mordidas y eso está investigado por los tribunales, eso no lo hemos dicho nosotros, eso lo habéis contado vosotros y lo están diciendo los jueces, pues creíamos que era importante también poner en valor, eso es otra cosa que decía Rubén y es importante, poner en valor el trabajo que día a día hacen millones de trabajadores en nuestro país, sectores de la sociedad civil, sectores profesionales como sois los periodistas o como son los jueces, que en realidad con su acción cotidiana están tratando de construir un país mejor pese a las políticas de la trama. Es decir, un pequeño o mediano empresario cuando a pesar de que no le pagan hace 12 o 15 horas de trabajo para poder mantener a flote su empresa, eso es un acto, no voy a decir heroico porque no se trata de generar, no sé cómo deciros, que no quiero exagerarlo, pero verdaderamente, Jolín, es encomiable porque, ¿por qué pasa en nuestro país que un gran oligarca puede pagar tarde a una pequeña o a una mediana empresa sabiendo que a lo mejor de eso depende o no su cierre? La labor que están haciendo fiscales, jueces, el otro día conocíamos otra nueva entrada en la casa de un fiscal por investigar corrupción, es decir, hay todo un trabajo de la sociedad civil, de la gente que trabaja, que con su esfuerzo, con su trabajo cotidiano, está activando la economía, generando empleo, generando posibilidades de que nuestra sociedad tenga dinámicas justas y dinámicas de justicia social, que es lo que todos y todas buscamos al final, que la crisis ha sido cargada en las espaldas de la mayoría social y sin embargo a los grandes oligarcas no han parado de tener beneficios durante todos los años de crisis económica. Entonces, hay un punto importante en señalar esto también como reconocimiento a eso que están haciendo millones de españoles y millones de españolas y que muchas veces encima pues no es reconocido en términos estrictos, en términos reales, en términos objetivos por los gobernantes, claro, porque tienen demasiados compromisos con los grandes oligarcas de nuestro país en devolverles favores a través de determinadas políticas o a través de determinadas contrataciones. Entonces, si queréis saber de alguien en concreto lo hablamos, pero las caras que están puestas en el tramabus, sin ser excluyentes, podríamos haber puesto otras muchas, pero estas son paradigmáticas de las relaciones de poder. Estoy viendo ahí enfrente a Jordi Puyol que es el hombre de la trama en Cataluña, el hombre del 3%, el hombre del Pacto del Majestic, el hombre de la alianza de la oligarquía catalana con la oligarquía española que no se entienden cuando se trata de resolver una cuestión como la territorial que es de amplísimo consenso entre los ciudadanos catalanes pero que sí se han entendido muy bien en lo que ha tenido que ver con organizar la trama, tanto la catalana como la española. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!